Tu piensas que yo era feliz pero la verdad es que es otra historia Todo este tiempo te mentí, no soy fuerte, no tuve escapatoria Quisiera que los sentimientos no se acaben, que no tuviera todas mis debilidades Nunca olvidé la noche que soñé con una flor que se marchitaba Estoy enfermo de este falso amor, falso amor, falso amor Estoy cansado de este falso amor, falso amor, falso amor Traté de ser mejor, por ti fue, te di mi corazón, por ti fue Nunca te dije adiós, por ti fue, y ahora no sé quién soy, quién eres ¿Dónde estabas tú? En el bosque no, ¿dónde sabes tú? Que era de los dos Dime por qué, todo olvidé, ya no recuerdo quién soy Me pregunté, tantas veces, que todo me confundió Tu piensas que yo era feliz pero la verdad es que es otra historia Todo este tiempo te mentí, no soy fuerte, no tuve escapatoria Quisiera que los sentimientos no se acaben, que no tuviera todas mis debilidades Nunca olvidé la noche que soñé con una flor que se marchitaba Tanto te amé, tanto te amé, yo te daba todo pero nunca te importé Siempre te amé, siempre te amé, tú solo me usabas como otro juguete Estoy enfermo de este falso amor, falso amor, falso amor Estoy cansado de este falso amor, falso amor, falso amor Traté de ser mejor, te di mi corazón Duca la noche, tú solo me usabas como otro juguete Gracias por ver el video.